En el tumulto de los usares de momo, encandilado por las luces de otro barrio, aquel murguista saludando con su gorro, se despedía como siempre del tablado. Entre la nube de pintados chiquilines, vio la sonrisa que le enviaba a una princesa. Entre los rostros de gastados colorines, dudó si era para él la gentileza. Y por si acaso dedicó una reverencia a la muchacha que en la noche se quedaba. En el momento de partir la bañadera, volando un beso, se posaba en su ventana. Y paso a paso la ansiedad lo malhería, quedaba poco del nocturno itinerario. Uno tras otro los cumples se sucedían, se retiraba del último escenario. Giro el disfraz en el respaldo del asiento, voló los retos de pintura con su mano. Colando un tacho, lo llevaba contra el viento, la vio justito a la salida del tablado. Cómo te va, dijo el murguista la muchacha, él lo cortó con su mirada indiferente. Le dijo bien y lo dejó como si nada, y nuevamente la princesa se perdía entre la gente. ¡Lailarai, bailarai, 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 bailarai. Que no se apague nunca lejos de los bombos, no se apague, no se lleve los muñecos. Quiero vivir en el reinado de un momo, que no se luzcan de su ejército en un lado. Que no se apague la bombita amarilla, que no se vayan un jamás a la retirada. Quiero cantarle una canción a Colombia, quiero llevarme tu sonrisa. Quiero cantarle una canción a Colombia, quiero llevarme tu sonrisa.